El mejor, el mejor no se cae un amor, el mar ya dice todo es mucho mejor. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. Milagro viejo, me lleva a donde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acerda. Milagro viejo, me lleva aonde voy, Milagro viejo, por nada lo doy, así se acuerda. El carro, el hierro, se llevaron de pie, el carro, el hierro, para nada no fue. El carro, el hierro, se llevaron de pie, el carro, el hierro, para nada no fue.